El achuni es un mamífero del Amazonas con una característica singular que lo ha hecho muy codiciado por hombres que andan en busca de potencia sexual. Es un animalito típico de la selva. Es el único animalito que tiene el miembro viril en forma de un cartílago o de un huesito. Por eso es que para erecto todas las veces. Característica por la cual el miembro viril del achuni es parte de la bebida afrodisiaca más popular de la selva. Que con esto se hace el trago natural y el viagra amazónico. Delgado y extenso como un hueso de ave, el órgano del achuni es el arma secreta de muchos caballeros de la tercera edad ansiosos de proezas sexuales. El achuni como animal silvestre es preservado. Por eso estos tragos son muy preciados por su escasez. A estos animalitos en la selva lo llaman lo capan. O sea, lo cortan el miembro viril y con eso pues pretenden hacer ya sus macerados. Y también hay otra forma de criar. Hay crianza también de estos achuni huyos en algunos lugares, llámese por Iquitos, donde puedes tener la conservación de este animalito. Quienes consumen este licor aseguran que les ha brindado satisfacciones, pero dicen que hay que tener cuidado. Siempre lo tomaba por algunas carencias sexuales, todo eso. Pero es recomendable que no lo tomen mucho también, pero de repente hasta les puede causar en exceso hasta la muerte también. No es...